Con el maestro Zenén Seferino, ya llegó con su jarana justiciera, estamos a punto de cerrar. Con gusto saludaré, y a todo el equipo sin censura, con cariño los abrazaré. Llega la justiciera diciendo de esta manera, vámonos a acción nacional, con mi canto decimal. Ante un líder marrullero que opera su reelección con una autorreflexión, vuelve Gustavo Madero. El pan pierde su sendero sin pueblo, eso le critica. Una sacudida aplica en el pan y su alto mando. Pamadero se anda agmeando fuera de la bacinica. Pamadero se anda agmeando fuera de la bacinica. Viernes, ya llegó el viernes, a Sin Censura TV. Las noticias hecha verso, aquí se las cantaré. Y a Morelos con ustedes viajaré, porque a Cuauhtémoc Blanco. ¡Qué pálido! ¡Qué pálido! ¡Qué pálido se le ve! La Nacha Plus o hasta Graco. Déjese usted quien lo acuse. Por favor, no se rehúse a desmentir ese atraco. No chille como un chamaco. Demuestre su impolutez, porque entre el que es y no es, la corrupción es la tiña. Y ni con su cuautemiña, libra lo que dicte el juez. Y ni con su cuautemiña, libra lo que dicte el juez. Viernes, ya llegó el viernes, a Sin Censura TV. Las noticias hecha verso, aquí se las cantaré. Y por la noche, los veré. Gracias, maestro. Nos vemos en la noche en Sin Censura Nocturno. Y no se le olvide que a las dos llega Jorge Armando Rocha. Durante la tarde están las retransmisiones de nuestros programas. Nos vemos de siete a nueve. Y por lo pronto, le agradecería que le siga dándole like en esta transmisión en vivo y en directo. El dedito hacia arriba, dele click. Y también vea y comparta nuestros videos que sube el equipo de producción. Por lo pronto, muchas gracias. Provecho si va a comer. Nos vemos al rato. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.